Música Nos vamos a nuevamente saludar a todos los que ya están bien entrados en esta jugada empezando por los temporales Los dos de la media está en la puerta ¡Hoy salió el mismo! ¡Puente 3! Se va a la vuelta, suena el cuerpo, se sigue Interpretado, perdido Silvia del pueblo, es que os fue El Puente 3, se va a entrar al estilo de lleno ¡Llevátalo! ¡Etrába el aire! Le andamos rozando su suma ¡Guramos! 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 ¡Susoteco! ¡Guramos! ¡Abusados! ¡Guramos! ¡Guramos!